Que nos están escuchando por ahí en la Colonia Insurgentes Ahí les va esta canción muy bonita que se llama La Venia Bendita Preciosa canción Nancy López La Venia Bendita Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra alma sabe qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en la acera para guardar lo que necesitamos Va a soñar en la tierra para doblar el morir Donde enterrar tanta muerte en esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se lució en el camino Y en la Venia Bendita del poderoso divino Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye oye, 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 oye Converto las frecas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como si nos regalara la vida en todo momento. Bésame así despacito y helarremos el destino. Muestra este amor tan bonito que se lucirá en el camino. Tiene la venia bendita del poder azul divino. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Es una canción del Buki.